¡Suscríbete al canal! Está muy lejos, ahí se lo van a pegar, si no retrocede. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya le dieron? ¿Ya le dieron? ¿Ya le dieron a usted? ¡Venga! ¡Sale! ¡Sale uno! ¡Levántela para que no le sigan pegando! ¡Y ahora sí le dieron, verdad! ¡Salen dos! ¡O sí ya le dieron, verdad! ¡Levántela para que sepan! ¡Suba, suba! ¡Tranquilo! ¡Suba! ¡Levántelas, gente! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá, gente! ¡Juega con la careta! ¡Suave! ¡No más! ¡No más para él! ¡Guarda el salvo! ¡Le dieron a usted! ¿En dónde? ¡Ah, no! ¡Sigue jugando! ¡Está vivo en las piernas! ¡Sí! ¡La pierna fue! ¡Sí! ¡Suba! ¡Póngase la careta! ¡Gente, cuidado! ¡Ya le dieron! ¡Ya le dieron, verdad! ¡Ey! ¡Solo quedan ustedes dos! ¿Qué hacen? ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué hacen? ¡Suale! ¿Qué hacen? ¡Vaya para que lo le enseñan! ¡Listo! ¡Seguros! ¡Está muy lejos todavía! ¡Listo! ¡Listo! ¡Rápido, rápido! ¡No se arriesguen, gente! ¡No se arriesguen, gente! ¡Gente, si se quedan aquí, les van a ganar! ¡Los empiezan a rodear, gente! ¡No se arriesguen, gente! ¡¿Me dieron? ¡Una mano! No, no, no. No, 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 no. No, no, no.